¿Qué historia cuentas con él? Ok, bueno, sí, estar de ya es mi primer sencillo como artista, como cantante y pues nada, esto es como, la canción más o menos trata del reencuentro de una pareja que no tiene futuro. Entonces, pues esto es una vivencia personal, yo la verdad pues, siendo sincero, pues tuve una relación, duró más o menos un año, terminamos, como que a los dos meses nos encontramos y yo me di cuenta que pues ya no seguía, ya no tenía un futuro. Entonces, a raíz de eso, empezaron a salir estos sentimientos y esta necesidad de plasmarlo y eso fue lo que hice, eso fue lo que hice, como empezar a componer sobre un beat que yo ya había hecho en cuarentena. Ok, me pasé casi toda la cuarentena produciendo y haciendo música, entonces como que me acordé que tenía ese beat y hizo un case perfecto. ¿Y cuál es el proceso creativo que tiene ti en el momento de componer? ¿Tienes algún en especial, no sé, algún paisaje, algún momento del día? No, la verdad es, yo cuando lo hago, lo hago en el estudio, a mí me gusta en el estudio, pongo las lucecitas neón, en una que sea cálida, me gusta mucho la naranja, como que algo que no sea muy molesto para los ojos y empiezo ahí a botar ideas y botar ideas. Obviamente lo que más me ayuda es haber vivido algo, lo que te digo, soy una persona que absorbe mucho los momentos y siente esa necesidad de manifestarlo y la mejor forma que lo sé hacer es mediante la vida. ¿Y cómo te visualizas en tu carrera musical a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo te ves? Pues la verdad a mí me gustaría que este proyecto creciera demasiado, es la idea, como cualquier emprendimiento, así lo veo yo también, ¿no? Como si tú montas un local, a mí te gustaría que fuera creciendo y creciendo y superar las expectativas, es lo que yo quiero con este proyecto. También me interesa mucho el tema de crear como esta comunidad de artistas que se ayuden mutuamente, eso es lo que yo quisiera. Poder ayudarnos entre todos, impulsar artistas emergentes, así como a mí me han podido ayudar y me gustaría hacer todo eso, la verdad. Es algo bonito que se me hace a mí y es como también para dejar esta competencia del medio que es innecesaria, porque pues al final todos somos distintos y todos manifestamos el arte de forma diferente. Claro. Y también creo, Tian, que todos los cantantes, todos los actores, cuando tienen un proyecto, conlleva un mensaje que quiere transmitir a su público. Y en este caso, ¿cuál sería el que tú quieres que tu público perciba? La verdad es como esta transparencia y honestidad en cuanto a lo que yo quiero plasmar como artista. Yo quiero, como te digo, como son vivencias personales, quiero que sea lo más honesto, así logro conectar con la gente. Y que la gente entienda también que más allá de uno ser artista, uno también es una persona que siente y vive muchas cosas. Y con cada cosa que yo lance, con cada proyecto que haga, quiero dejar un poquito de mi esencia y de mi persona ahí. Y que gracias a eso la gente logre conectarse. Y creo también que pocas veces tenemos como la oportunidad de conocer la esencia del artista, pero a mí me gustaría preguntarte, Tian, ¿tú cómo eres? ¿Cómo te describes? Bueno, te voy a decir palabras. Melancólico, espiritual, pragmático, muy enamoradizo. La verdad, yo disfruto mucho los momentos que tengo. Soy muy observador y me encanta la naturaleza, me encantan los animales. Entonces, como que me rijo por todo eso. Oye, y ya que estamos en una entrevista que si bien va a ser para el área digital, pero quería preguntarte, ¿has tenido oportunidad de visitar México? Y si sí, ¿qué es lo que más te ha gustado de nuestro país? Sí, claro que sí. Pues de hecho te puedo contar que yo soy mexicano naturalizado. Yo viví acá un rato en la Ciudad de México. Ah, ok. Pues después me fui del país y empecé a viajar. Pero pues sí, de hecho el 22 de julio llegué acá a hacer pues la gira de medios y todo este tema. Y fue bastante cool reconectar con la ciudad, con la gente, con la comida, la gastronomía de este país. Me encanta. Y el cariño, ¿no? Creo que somos como gente muy cariñosa, muy buenos anfitriones, ¿no? Me he sentido muy abrazado. La verdad ha sido muy cool, sí. Oye, y finalmente me gustaría preguntarte, ahorita que está muy de boga, lo de las colaboraciones, ¿tienes alguna ya grabada, alguna planeada o te gustaría? Por ahora no tengo nada, no tengo grabado y no tengo planeado, pero sí me gustaría. Me gustaría la verdad con varios artistas. Pero en este momento me gustaría concentrarme como en salir, en sacar adelante este proyecto y como que esta idea y esta textura en específico de Tiana. Quiero que primero esté muy claro eso y ya después sí empezar a las colaboraciones. La verdad, tengo muchos sueños de colaboraciones, pero pues por ahora no hay planes. Paso a paso, ¿no? Oye, Tian, y pues para despedirnos me gustaría que pues invitaras al público para descargar, escuchar esta tarde ya y a seguir tus pasos a través de las redes sociales. Claro que sí. Entonces, pues a todas las personas que están viendo y escuchando, por favor, síganme en Instagram como arrobasisoytian. Así estoy en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas digitales estoy como tian, todo en mayúscula. Así estoy en YouTube, ya está el video oficial también, que está bastante bonito. Entonces, es algo muy importante para mí porque más allá de la música y ser cantante, también quiero plasmar bien ese tema audiovisual. Y pues la mejor forma es con este video oficial y por favor vayan a verlo. Los invito a que comenten, me sigan, por favor, y compartan si les sale del corazón y les agrada la canción. Así será, Tian. Pues muchas gracias por tu tiempo, todo el éxito y espero que sea la primera de muchas entrevistas. Claro que sí, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.